En Rizaralda somos incluyentes. Hemos trabajado en cuatro frentes para mejorar la vida de las personas con discapacidad. Uno, construcción de política pública. Dos, entrega de ayudas técnicas especializadas. Tres, servicio de interpretación en lenguaje de señas. Y cuatro, una educación inclusiva con entrega de tablets para los niños con discapacidad.